Just like animals, animals, like animals, more Se habla que el 2014 fue el año del caballo, el que se caracteriza por estar lleno de conflictos Pero tranquilos porque ya se terminó y este 2015 que llegó es el de la cabra de madera Este nos invita a concretar y a reformular las prioridades de la vida Pero eso no es todo, si quieres saber las predicciones de este nuevo año No se pierda la nota aquí en Mañaneros Sin duda cuando se termine un año y empieza otro Lo que más nos preocupa es saber cómo vendrá la mano para el siguiente periodo Es por eso que en el año de la cabra de madera Que es el signo más romántico del horóscopo chino En el amor es necesario cuidar a la pareja Ya que no es tan fácil reciclar y encontrar uno nuevo Pero ¿sabe qué signos se verán favorecidos durante el 2015? Siendo un equivalente al horóscopo que es el de la cabra Cabra de madera Eso tiene que ver con cáncer Cáncer va a ser el que esté más favorecido Las fechas de nacimiento terminadas Bueno, el 8 Va a ser un número que va a estar bastante favorecido para el 2015 Aunque así de Chile se trata Hay quienes afirman que durante el 2015 El país se podría ver afectado por la erupción de algunos volcanes Que pensábamos que no estaban activos Pero que nos sorprenderán Los volcanes, cierto, van a comenzar a despertar Algunos que inclusive ni siquiera decíamos Voy a que estar durmiendo ¿Entiendes? Entonces, ahí es como una situación un poquito preocupante que vamos a tener Podríamos pensar que es más o menos como pasando el verano Bastante movido también Por ese aspecto de los cambios climáticos Del cambio climático y todo eso en mayo, junio Nuestra presidenta Michelle Bachelet no quedó afuera de las predicciones para este nuevo año Y es que hay quienes aseguran que la mandataria se debiese cuidar su salud Ya que esta podría haberse afectada durante este 2015 Puede que se enferme, digamos, esté un poquito delicada de salud El aspecto, digamos, cuando tú te dominas mucho los nervios El sistema nervioso un poquito alterado Y eso afecta la parte fisiológica del organismo humano también Entonces, obviamente, hay que entender que la presidenta igual podría estar delicada de salud En algún sentido, por el sistema nervioso Señora Presidenta de la República Le quiero pedir una cosa bastante grande Mucho trabajo Relájense un poco Porque aquí debe cuidarse muy bien Usted se siente bien Pero yo le estoy entregando una recomendación Por lo que me dicen las cartas Pero sin duda lo que más queremos saber es cómo se viene este nuevo periodo para nuestros famosillos Ya que para qué estamos con cosas Todos queremos saber qué escándalo nos sorprenderá nuestra farándula criolla Con nuestra selección de fútbol este año Aunque posiblemente ella quisiera, no sé si ella va a querer tener hijos, no sé Porque, bueno, se cuida bastante su cuerpo Pero ahí, yo creo que va a haber un pero ¿En qué sentido? En que su pareja posiblemente tenga dificultad para poder tener hijos Se casan Laia Graci y Alexis Sánchez Se casan definitivamente, sí o sí Aunque Alexis está comprometido con alguna otra chica Había por ahí un compromiso con otra chica Es decir, es que eso se rompió Ufa, bastante movido se viene el año para nuestros rostrillos Pero si fue coronado como el ídolo juvenil de este 2014 Creo que nos merecemos saber cómo le va a ir al guapetón de Augusto Chuster Sobre todo en el amor, ¿o no? Puede que esté, en este momento se sienta muy bien Pero eso como que hay un término y un comienzo Es muy curioso esto Pero ¿sabes qué? A él le va a ir muy bien Él tiene bastantes proyectos y cosas que está ahora sembrando Y que el próximo año va a cosechar bastante cosas positivas Se amarra con un nuevo proyecto de matrimonio, de noviazgo Noviazgo, no hablemos de matrimonio para Augusto todavía Ahí está el 6 de espada, evidentemente Pero Augusto, digamos, tiene una muy mala noticia Este brujo para Augusto Augustito, muchos celos sobre él Hay envidia y celos Mucha envidia sobre este niño Él tiene un arem, pues mijito Él es el sultán Tiene puras admiradoras Incluso tú también lo olvidas Puta, no tengo oportunidad entonces de ser yo la privilegiada Pero bueno, era bastante lógico que le iba a ir espectacular a Alexa Mango Pero yo creo que se debe netamente a su gran talento Pero también nos preocupamos en saber cómo les va a ir a nuestros panelistas En salud, dinero y amor durante el 2015 La Julita Vial La Julita no la quieren, la adoran Julita vas a continuar en Mañanero en las veces que se te antoje Y en la televisión todas las veces y todos los años Hasta que seas viejita, viejita, viejita Eduardo, él tiene que cuidarse el sistema digestivo Pero bastante Es como una cosa así como esófago Salfate es un hombre sabio, inteligente, digno, cauteloso Lo que hace, lo hace bien Realmente le ha achuntado todos los terremotos Camila, te lo digo de corazón Cree más en ti misma Confía más en tu propósito A los cuales tú estás aspectada para poder hacer y realizarte Camilita se me ocurre que también va a ser contratada para otro programa también O sea, está como en dos partes también La Ale Valle es una mujer que realmente donde pone el ojo pone la sabiduría de los comentarios Una mujer divina, una mujer dispuesta para trabajar y te la juegas por el programa Habrá que esperar hasta el próximo diciembre para ver si las profecías de los tarotistas son reales Aunque yo en realidad la escribo bastante y hasta me hacen pensar que todo podría darse como lo predicen Solo queda esperar que durante este 2015 no se desencadenen desastres naturales que afecten la tranquilidad de todos los chilenos ¿Cómo será este 2015 para nuestro país y también para los famosos? Bueno, Alejandro Ayunquín mejor que él para que nos diga las predicciones Y quiero partir por alguien que marcó el 2014 Augusto Schuster Por lo general en cuanto a lo que es numerología siempre es importante saber primero que estamos en el año 15 O sea, el número 15 que nos va a acompañar en el transcurso todo este año Va a ser un número que realmente nos va a generar la capacidad de tener que saber controlar nuestras pasiones Alejandro, vamos a la pizarra Vamos a la pizarra para que la gente en la casa también pueda ser Ya, entonces el número 15 es el que nos va a acompañar durante todo el año A ver, estamos en el... 2015 Ya Este número va a implicar que durante el transcurso todo este año Ya El ser humano va a volver a su esencia, a su naturaleza existencial ¿Y cuál es esa? Que es la pasión Que es la esencia del ser humano Toma decisión Exactamente La capacidad de apasionarse por lo que hace Mientras vemos la manda tú nos dijiste que el 2015 finalmente era 17 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno suma acá, cierto, estos dos números Y obviamente el 15 en sí da 17 Ojo, porque en algunas partes están diciendo que es 8 ¿Ya? Porque suman estos dos Sí Pero en realidad, la realidad es que es 17 Porque el número 8 fue en el 2006 Ah En ese periodo fue... Ah, perfecto El número fue el 8 Hoy día es 17 ¿Y qué representa? El 17 representa que el ser humano en todo el universo Va a estar en la capacidad de alcanzar las estrellas Es decir, de alcanzar sus sueños ¿Cómo? De lograr materializar sus ideales De lograr concretar sus anhelos De lograr construir Toda esta situación de ilusión que ha tenido por llegar a lo suyo Pero, ya Ah, venía el pero Venía el pero El 15 Tiene que ver con la ambición excesiva Tiene que ver con los excesos Entonces, si uno se excede Si uno se ambiciona demasiado Puede que los sueños a la larga se dispersen O no terminen siendo lo que uno quiere Nuestro director que hoy día anda con la... Anda un poquito Dice, pero ¿cómo? No, 20, 15 me da 17 No, 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 no Es 20 No, pues Pablito Es 2 2 2 15 17 ¿Entendió? Si fue con ingeniería comercial Es muy fácil Pero Alejandro, pero el 7 más el 1 hace hoy No, no, no El 17 es 17 Y no te da 17 Y no es más Ahora Para saber cómo nos va ahí Entonces, un momentito Aguántame, aguántame Para que todos sepan cuál es el número Que nos va a regir este año Porque todos vamos a pasar por un número, sí o no O sea, sí o sí Uno suma el mes en el que uno nació, ¿cierto? O sea, el día primero Sí Ya El día más el mes, más este número Más el 17 17 Si el número es mayor a 25, se reduce Se suman Se suman, claro O sea, por ejemplo, si nos sale más de 26, el número va a ser 8 Por ejemplo El límite numerológico es 25 Es así, el 24, el 06 Es un ejercicio que en la casa uno puede hacer para saber qué número me va a acompañar a mí este año Porque sí o sí, ese número me va a generar el desafío de qué tengo que enfrentar Claro En el amor, en el dinero, en todo Alejandro, mira A veces las personas dicen, qué complejo, ¿por qué no? ¿Por qué me está pasando esto? Sí Y es porque el número que me está gobernando me está llevando a enfrentar ese tipo ¿Podemos hacer un ejemplo? Un ejemplo ¿Cómo no? La presidenta Este es el cumpleaños de la presidenta Ajá Entonces, para que se entienda, ella nació el 29 de septiembre y se le suma el 17 El año de nacimiento no corre No corre Solamente corre el día y el mes Estos números así como están, a ella le van a dar mucha fuerza porque le va a gobernar el número de la fortaleza El número de tener la capacidad de mantenerse firme ante una decisión El día del de la fortaleza Exactamente Y tiene que, y va a venir como todo un vuelco de situaciones que va a tener que estar preparada para saber cómo enfrentarlo ¿Ya? Por lo tanto, este es el año de su triunfo, pero también de saberse sostener favorablemente Mira De tenerse que mantener en pie de la mejor manera posible Perfecto Entonces, el momento crucial que ella va a vivir Es que no me cuadra, espérate ¿55, no? Sí, porque 29 Da 10 El número de ella da 10 O sea, da... Claro, da 10, sí, da 10 55 Son 55 Y como es más de 25, se reduce Y el número es el 10 El número de ella tiene que ver con lo afortunado, lo favorable ¿Qué significa el 10? Vamos, afortuna Eso, lo afortunado, lo favorable Lo que hay que prepararse porque de la noche a la mañana Muchas cosas pueden dar un giro De lo que yo tenía planeado, de lo que yo tenía pensado Perfecto Pero puede ser afortunado porque a la larga me salga beneficiando Es decir, puede ser que tenga que estar preparada para cualquier emergencia Que en algún momento le pueda girar Pero va a ser para mejor Siempre la fortuna, a pesar de que sea... Digamos que Bachelet tuvo que sacar a la Ministra de Salud Y tiene que elegir uno nuevo Podría ser favorable Por ejemplo, a la larga siempre lo va a hacer Todas estas cosas inesperadas que están pasando Esto que nunca pensó que le iba a pasar Esto que jamás imaginó Que no le tenga miedo al cambio Que no le tenga miedo a estos chapuzones Porque todo tiene un final feliz acá Claro, a estos chapuzones de agua fría Perfecto Porque a la larga van a ser afortunados Alejandro, estos números se pueden traducir, por ejemplo, no a personas Sino a países Y si tomamos el nacimiento, la independencia de Chile Podemos saber cómo va a ser este año para nuestro país Exactamente Hagámosle ejercicio Que cada número va a indicar la tendencia que voy a tener yo Frente al tiempo que me va, digamos, a gobernar Lo hacemos con el 18 de septiembre Vamos con todos, por favor 18 más 9 va a 17 Entonces, siempre hay que tener en cuenta Por ejemplo, Chile es un país que por naturaleza, numerológicamente Está aspectado dentro de lo que es Virgo Y Virgo está gobernado por Mercurio Por lo tanto, Mercurio es un planeta Ya que tiene que ver mucho con lo intelecto Con la capacidad ingeniosa Con la capacidad Creativa La creatividad del chileno, pues Pero Mercurio fue desterrado Ya, ya Del Olimpo Por ladrón Por embaucador Y por mentiroso No, me diga A la larga pasa esa situación que tiene que saber, digamos, cómo enfrentar la situación Si uno en definitiva suma esto En definitiva sí da 9 Porque si uno sumamos aquí, mira O sea, aquí da 9 9 da 27 Y 8 dan 26 Da 8 Da 8 Sí Bueno, ahora entienden por qué me iba mal en matemáticas Una calculadora Ya, alguien con la calculadora No, gente, me enredo porque hay gente que suma los números separados Uno va mirando cada uno de los números Y en este caso, Chile, para este año Ya, ya El sueño que va a poder alcanzar en relación a que el número 9 implica lo lejano Ya, lo que está muy lejos de todo El número 9 siempre implica eso Como Chile Algo que está muy lejos de todo Inalcanzable Pero que está rodeado de algo que lo protege Ya Entonces, el número 9 describe a Chile Ya El número 9 describe cómo es Chile Es un país aislado Exacto El número 9 refleja lo aislado, lo lejano Es cierto, cordillera, un gano Pero protegido por algo que en el último lugar del mundo Lo hace muy beneficioso Y el 18 habla de lo materno Habla del acogedor De lo cálido De lo tierno De lo amoroso Habla de la capacidad que tiene de acoger y todo eso Perfecto En cada uno de estos números se dice que este es el año en que Chile va a poder De haber estado aquí, ya Hace esta curva así y vuelve a subir Ah O sea, es un descenso Perdón, es un descenso Igual Chile está muy bien Paulatino, lento, pero favorable Perfecto Chile en este periodo Va a marcar un precedente muy importante en la región O sea, me refiero desde Canadá hasta acá Perfecto En el sentido de que va a poder Como país muy pequeño Si lo multiplicáramos por cómo sería un país grande Perfecto Va a destacar Va a destacar Potencia más allá de su dimensión El milagro chileno no va a ser el festejismo que tuvimos A pesar de lo lento que va a ser este proceso Porque desde julio en adelante ya vamos a ir poco a poco recuperando situaciones Ah, el primer semestre como presión Este es el año Este es el año por este número de aquí Que como Chile tiene muchos temas relacionados con los volcanes Tiene que saber adecuar políticas respecto a todo ese tema Porque el fin se refleja juego concentrado Que se tiene que liderar desde el centro Todo calza Entonces tiene que ser así como Y el número 17 refleja también dos cosas El viento Que va a ser también lo suyo A nivel mundial no solamente en Chile Porque Pero Chile también tiene zonas de mucho viento Entonces va a tener que Ver cómo cuidar esas situaciones respecto al viento Porque va a ser más de lo común Tormenta Las temperaturas Es muy probable que lleguen A más de lo que ha llegado en el último tiempo Van a llegar como A lo que hubo temperaturas de 150 años atrás Dicen que es un verano muy calo Luce con mucho viento Ojo en los incendios Esto es muy importante Y lo otro es que Para todos los que son interesados En lo que tiene que ver Con lo astral Van a haber muchos avistamientos Mira Muchas manifestaciones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los ufólogos van a tener mucho trabajo Juan Andrés Porque van a saber muchas noticias Desde el espacio exterior El número 17 habla del espacio exterior De lo que está alejando Ah, pero un año de revelaciones De muchas revelaciones Se van a comprobar muchas cosas Se van a comprobar muchas cosas Sí Se van a desclasificar otras tantas ¿Qué bueno? Only Volcanes Cambios Bien Ahora Este número Por si acaso A todos nosotros nos va a pedir algo Ah Algo que siempre nosotros hacemos Cuando tenemos 17 años Y gracias a eso nos va bien Ay ¿Con qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Carretear Dice la Julia No Ya Eso ya Es tu parte de vernos bien Ah Cuando uno tiene esa edad Uno siempre está preocupado Eso es lo que la humanidad No tiene que descuidar con este número La imagen La imagen Porque la vida ya sabe Lo que somos por dentro En todo lo aspecto Pero los seres humanos dicen A mí lo que me importa Es lo de adentro Sí, pero cuando tú vas a comprar una casa Cuando tú vas a comer algo Cuando tú Siempre miras Cuando vas a buscar trabajo Siempre miras Es un reflejo Exacto Exacto Pero todo lo que me estás diciendo Ya uno, da uno Pero de verdad que me calza perfecto Y es como todos los planes Que tengo yo para este año Mira Cuando hablamos de verse bien Nos referimos a Todo el tipo Toda nuestra imagen O sea, nuestra imagen No solo física De cómo me he visto Si estoy delgado o flaco Sino también Cómo me ven Exactamente A eso me refiero Tu reputación Puede ser Exacto Un trabajo mediático Tu reputación Los medios de comunicación A los que son Exacto O sea, este es el número Que definitiva Tiene que ver con la autoestima Y la autoestima Dice Que la idea de la autoestima No es que yo me acepte Como soy Porque me estoy sometiendo Porque me estoy reaccionando O sea, es el trabajo Que tengo que hacer Por verme mejor Para entender O sea, a la fiesta de la vida Hay que ir con el vestido Y el traje adecuado Exactamente Hay personas, por ejemplo Que se compran cosas Y nunca las estrenan No usan los perfumes Porque son caros Están siempre ratoneando Y hay que usarlo Porque eso está vivo Pero es que Estamos vivos ahora ¿Cierto? No sabes cuánto dura La vida es ahora Entonces el proceso En sí de este año Tiene que ver un poco Con lo que Con lo que uno tiene que observar Dios a la naturaleza Le dio cuatro cosas A ver Aroma Textura Sabor Y color Es verdad Y cuando uno elige un fruto Elige el que tiene El mejor color La mejor aroma Lo mejor Si uno no se ve mejor Quiere decir que nada lo está Entonces hay que verse mejor No va a ser invitado Si es que no está Exactamente Entonces este año Todas las personas Que hagan todo Por verse mejor Van a ser las que El universo les va A generar Se vienen las camisas Se viene No hay polera Con elita relajado Tiene tanta razón Alejandro Que tú Tú hablabas de los volcanes Cache que Estaba mirando Y hubo Uno Dos Tres Ahí El 29 de diciembre Hubo una fumarola gigante En México Hay un volcán que está Hay preocupación por Yellowstone Exacto Hay varios volcanes Que están en este momento Estamos de vuelta mañana Todos Estamos de mañana Con nueve minutos Alejandro Ayú nos está enseñando Nos está ayudando a entender Cómo se viene este 2015 Con sus predicciones Le preguntamos por la economía Pero Amayo Un dato que tú quieres Incorporar A este 17 Partamos por el número 15 Que es un número Que va a llevar al ser humano Vuelvo a insistir A la esencia De la naturaleza De su existencia El ser humano se une A otros No en virtud del amor No, no se une por el amor Se une por la pasión Y cuando la pasión se acaba Uno se va Uno ya no quiere estar Pero también Hay manifestaciones Bastante concretas Que nos daban a entender Cómo va a ser el 2015 Una Es cuando detuvieron a un joven En el centro Y lo amarraron con papel a luz Esta es una reacción natural Del número 15 Actúa sin capacidad De pensar Ni de sentir nada Esa es una cosa Como impulso Y la otra fue Una cosa súper puntual Que ocurrió aquí en Chile Que fue una niña Que se ganó una entrada Para ir a un Y para poder ganársela Digamos O hacer algo Tuvo que hacer Una cosa también Que es propio Del número 15 El número 15 Nos va a dar Muchas noticias de eso Se van a ver Cosas como eso Desnudos Situaciones Todos zafados Y eso es lo que hay que Saber controlar Para obviamente Recibir este beneficio ¿Ya? Esto tiene que ver mucho Háganle caso a sus sueños Anótenlo Cuando sueñen algo Dejen un papelito Una libra de nota Anoten los sueños Porque los sueños Le van a entregar Mensajes muy importantes Porque este es el número De los sueños Entonces todos los mensajes Van a llegar a través De los sueños Incluso Se tiene que hablar Mucho del tema De los sueños Para que cada uno Se pueda interpretarlo ¿Cómo se viene Económicamente Este año 2015 Para nuestro país? Bueno Este número Lo va a beneficiar mucho El número 17 Porque quiere decir Que nosotros Acabamos de pasar Por un momento El número 14 Es un número de transición No es otra cosa Es como ir en un viaje Y que lo único que queremos Es llegar luego al terminal Porque ya nos queremos bajar Porque ya estamos ya Pero cansados de ir Siempre en este viaje Y a cada rato Nos parábamos A preguntarle al chofer ¿Cuánto faltaba llegar? ¿Cómo los niños? ¿Cuánto falta mamá? ¿Cuánto son las 11? Pero ya llegamos Ya llegamos Al punto tal En el cual El viaje ya El número 15 Nos dice Ya bájese Ahora se va a bajar Llegamos Pero ahora va a tener Que controlar el impulso De lo bueno que viene Es decir Va a tener que haber Un gasto bastante limitado O sea no endeudarse Exactamente Vamos a tener que saber Cómo sacarle provecho A esto que poco a poco Nos va a ir dando ¿Pero va a estar como parejito? ¿O va a ir sumiendo? Va a estar muy parejo Hasta julio Desde julio en adelante Va a haber un incremento Que va a ir despegando Poco a poco ¿En el amor? ¿En el amor? No, va a mejorar lentamente Pero de manera bastante segura ¿Ya? Yo quiero saber en el amor A ver Bueno Este número en el amor Implica que vamos a hacer posible Nuestros sueños Siempre y cuando Ya Sepamos digamos Entender que Lo que nos va a gobernar Es la pasión Frente al sueño del amor Pero sabiendo que Nos vamos a poder unir A aquello que nos apasiona Por lo que es Que nos da placer Por lo que existe Y que nos excita Por lo que es estar Pero es como un amor idílico O sea Va a ser esos amores Que te enamoran Fulminantemente Exacto Pero que está basado Más que en el amor Va a estar basado En esto En el sueño de querer De que las pasiones Se puedan conjugar favorablemente Pero también Vamos a ver De muchas separaciones Porque el 15 Cuando ya no siente Que hay algo Que le está pasando No se queda por el recuerdo Más determinante O sea Las parejas que vienen Dilatando una decisión Hace mucho tiempo Este 2015 Lo más probable Es que la van a tomar Y la van a dejar de lado Porque ya la pasión No va a estar Y cuando ya uno No tiene pasión Con la persona que está Es amigo Porque uno con un amigo Puede sentir mucho cariño Mucho amor y todo Pero es amigo Y si ya la pasión no existe Entonces ya cada uno Va a tener que tomar Su propio rumbo Sobre todo por esto Porque esto nos va a llevar A que por primera vez Vamos a volver A que la vida nos diga Yo te voy a dar una sola oportunidad Por este tiempo Entonces hay que aprovechar Vuelve a los 21 años Y si volviera a los 21 ¿Qué haría? Si nosotros volviéramos a los 21 Haríamos muchas cosas Que allí no hicimos Haríamos mejores Hagámosla ahora ¿Es una oportunidad? Hagámoslas ahora O sea Hay que entender este 2015 Como una oportunidad En todos los sentidos En todos los sentidos Profesionalmente Económicamente Materialmente Físicamente Ah Muchas buenas noticias Para las mujeres A ver A ver Se refleja La capacidad De que la naturaleza Como tiene que proteger A la mujer Y no al hombre Porque la naturaleza Se encarga de proteger A la mujer Ya por todo lo que implica La mujer para la naturaleza Van a aparecer Inicialmente Muchos medicamentos Que van a poder apalear Enfermedades Que para las mujeres Han sido muy terribles Ah que bueno Se va a empezar a hablar mucho De que por ejemplo Aparezcan situaciones De paliativas Para el problema De cáncer O de papiloma humano Para muchas situaciones Que la mujer En su estado hormonal Que es el estado Digamos más complejo A veces para la mujer Le suele generar Digamos situaciones de equilibrio Para las mujeres Que han tenido Dificultades Complicaciones Para poder tener familia Para poner Para la fertilidad A las mujeres Es un año muy bueno En la medida en que Ella tiene que entender algo La naturaleza En el caso de las mujeres Le da un hijo Siempre y cuando No pierdan algo esencial Digamos por ese hijo Y que es No dejar de ser mujer Porque a veces Se convierten en mamá 100% Claro Si pierden la pareja No solamente eso Sino que ¿Cuál es el error Que comete con el hijo Una madre a ser mamá Ya 100% Que el hijo No tiene la capacidad De ver una mujer Entonces no la busca Lo que busca es una mamá Y la mujer termina Convirtiéndose en mamá Entonces mientras una mujer No le demuestre a sus hijos Que es mujer Los hijos no van a tener Un modelo de mujer No van a tener Una capacidad de ver eso Se tiene que hacer Entender como mujer Exactamente Antes los hijos Resolverse como mujer Enfrentarse como mujer Decidirse como mujer Sin dejar de ser mamá Mira Pero en este periodo La mujer Va a tener ese rol importante Con los hijos ¿Ya? ¿Algún consejo Que nos diga este número Para el 2015? Uno muy importante Primero Volvamos a lo esencial Saber controlar nuestra ansiedad Nuestra impulsividad Nuestros arrebatos Saber controlar Esta capacidad De dejarse llevar Por lo hormonal También es importante Está difícil igual Es un desafío muy grande Porque tiene que ver Que tenemos a disposición Un banquete lleno De muchas cosas Que siempre hemos querido tener Y más Pero vamos a tener que saber Cuál es tu lugar Alejandro Te queremos agradecer Por haber estado esta mañana Te va